¿A quién no le gusta viajar? Viajar es increíble y cuando es lejos de nuestro lugar de residencia, ¿a poco no nos emociona mucho más? Pues estamos a punto de presenciar nuevos horizontes y admirar nuevas culturas. Sin embargo, a veces la idea de viajar en avión se convierte en una verdadera pesadilla, ya sea por todos y cada uno de los trámites o porque le temes a las alturas. Quédate que hoy te comparto los mejores tips y todo lo que debes saber antes de viajar en avión. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué onda mis queridos y amados amigos VIPs? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a un nuevo video de Los Viajeros Bipolares. Cosas que debes hacer antes de llegar al aeropuerto. Amigos VIPs, al realizar el check-in online, si viajas solo con equipaje de mano, podrás proceder al instante en el que llegues al aeropuerto. Para que puedas hacer veloz veloz este proceso, yo te recomiendo imprimir tu pase de abordar en casa o bien solicitar que te envíen el código de barras a tu teléfono celular. Elige el mejor asiento en el avión. Amigo VIPs, si no le temes a las alturas, seguro que eres de los que compras su boleto en ventana. Pues una recomendación para que salgas rápidamente del avión es elegir uno cerca de la puerta de salida y por supuesto, si no tienes que recoger tu maleta de la cinta de equipajes, salgas rápidamente por la puerta de salida para disfrutar de tu destino rápido. Asegúrate de tener toda tu documentación preparada y en regla. Amigos VIPs, toma nota de tu pasaporte, boleto impreso, visa en caso de necesitarla, pues es súper, súper importante que compruebes que tienes todo lo que necesitas para poder pasar por los controles de seguridad y abordar sin ningún problema. Pues cualquier pequeñito detalle en el que no te hayas fijado puede demorarte en el aeropuerto e incluso retrasarlo por completo. Así que ojo, atentos y no olviden en bandejas de control nada de lo que necesiten, por favor. Lleva una sola maleta. Amigos VIPs, intenten que todas sus cosas solamente quepan en su maletita de mano. Y porra, abra cadabra, pata de cabra, pequeñez, debe haber, y todo en un saco podrá caber. Con precaución, prestigitación. Pues ojo, recuerda que la mayoría de las aerolíneas dejan llevar una maleta de mano y una mochila sin documentar, es decir, llevarla contigo durante el vuelo y te ahorrarás colas y tiempo desperdiciado en un aeropuerto. Recuerda no llevar cosas innecesarias y apriétalo todo un poco. Cosas que debes hacer cuando llegas al aeropuerto. Deja la maleta en la cola de equipaje. A ver, a ver, amigo VIPs, si a pesar de haberlo intentado todo, no has conseguido que tus cosas quepan en un equipaje y eres como una loca como yo que quiere llevarlo todo, aunque vaya solamente un día, y tienes que documentar una maleta en tu viaje, más vale que hayas realizado la compra de equipaje extra online y puedas ir directamente a la cola de equipaje. Esta fila es considerablemente más rápida que la gente que utiliza lo que no ha comprado el equipaje extra. Y ojo, si no has impreso tu ticket de la maleta que vas a documentar y tampoco la llevas en tu celular, utiliza las máquinas del aeropuerto en caso de que tu aerolínea tenga para conseguirla. Te va a facilitar todo, amigo VIP, todo. Recuerda llevar los líquidos en la maleta que vayas a documentar. Mis amigos VIPs, si quieren ahorrarse lo incómodo de tener que sacar los líquidos en el control de metales, lo mejor que puedes hacer es meter todos los envases que los contengan en la maleta que vas a documentar. Te vas a entretener menos, amigo VIP, te lo prometo. Prepárate para el control de seguridad. El control de seguridad es una de las cosas más pesadas del paso por un aeropuerto, amigos VIPs. Y si ustedes ya han volado, me van a dar la razón. Con todos los atentados terroristas y el ingreso de sustancias no muy legales que digamos, las medidas de seguridad tomadas son cada vez más estrictas, convirtiéndolos en un dolor de cabeza para muchos y una gran, gran pérdida de tiempo. Así que la mejor forma de pasarlo con cierta rapidez es estar bien preparado. No acudas con varias capas de ropa que te van a hacer quitar. Punto a las cosas que tengas en los bolsillos del pantalón, en la mochila o en los del abrigo, las cuales tendrás que quitarte para pasar por rayos. Mete los líquidos en bolsas de plástico y ve sacando tu computadora o tu teléfono celular de su funda cuando aún estés en la cola. Y por último, lleva zapatos cómodos que puedas quitarte fácilmente en caso de tener que hacerlo. Ah, y atento al cinturón. Y obvio, amigo VIP, obviamente, la mejor recomendación que puedo darte es que te fijes en la extensión de la fila y en el tipo de gente que hay. Si son familias o si ya has viajado un poco, no te resultará difícil identificar otros viajeros experimentados. Pero si aún no los identificas bien, pues bueno, verás que se están quitando el cinturón, sacando el teléfono y demás. En la misma cola. Si no, siempre opta por la fila en la que veas más gente como de negocios. Pues ellos suelen viajar mucho y hacerlo con lo justo. Así que son unos auténticos expertos en cruzar aeropuertos a toda velocidad. Y otro dato súper, súper, súper importante que no se nos pudo olvidar. Fíjate también en cuántos agentes de seguridad se encuentran visualizando la pantalla que muestran las imágenes del escáner de la cinta. Si son dos, suele indicar que uno de ellos esté en prácticas y la cola avanza, pues, muy lentamente. Cosas que debes hacer en el aeropuerto de destino. Amigos VIPs, si ya llegaron a su destino a esta parte del video, debes prestar puntual atención. Tener listos los formularios de inmigración. Sí, amigos VIPs, sé que es una lata tener que hacerlo, pero un muy buen tip es rellenar el formulario de inmigración mientras estás volando. Así al llegar será todo mucho, mucho más rápido. Así que llévate una plumita y aprovecha tu vuelo, pues, para adelantar el trabajo. Da una buena imagen a los agentes de inmigración. Ojo, ojito, amigos VIPs. Mantener una actitud desafiante, medio mala onda, vestir mal o de manera sospechosa son cosas que pueden hacer que los agentes de inmigración pongan en ti un poco más atención. Así que, amigo VIP, pasa desapercibido, bañate, vete guapo, así, nada sospechoso. Ten claro a dónde te vas a dirigir. Amigos VIPs, preparar el viaje es una de las etapas más emocionantes y bonitas del mismo. Les información, miras mapas, fotografías, ves videos de los viajeros bipolares e imaginas cómo será encontrarse en el destino elegido. Sin embargo, también hay que tener en cuenta las cosas más prácticas y, por ejemplo, saber cómo tienes que llegar a tu primer destino desde el aeropuerto. De no ser así, acabarás teniendo que acudir a los mostradores de información donde puedes encontrarte con una súper, súper larga fila. Entonces, prepárate bien, amigo VIP. Reservar el transporte con anticipación. Si vas a salir del aeropuerto de destino en algún medio de transporte que ya has pensado antes, lo mejor es comprar los boletos online. Esto te ahorrará unos minutos que se vuelven perfectos, sobre todo cuando ya llegas como cansado del viaje, de volar y lo único que deseas es llegar a tu hotel o al lugar que sea que te vas a alojar. Entonces, ¿qué, mis viajeros bipolares? Ya estamos listos para viajar, para volar a cualquier lugar, parte del mundo. Pues bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse activando la campana de notificaciones. Esto es súper importante para que estén al pendiente de todos, 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 todos mis videos. Por cierto, si ustedes están pensando en viajar próximamente en avión y atienden de que el viaje planeado, pues les recomiendo que vayan a ver mi video de tips para ahorrar en sus vuelos porque sí funciona. Así que vayan a verlo. Y ya, pues en una de esas, que ya estás en el canal, pues ponte a ver todos, todos mis videos, déjame tus comentarios, dame muchos likes y esas cosas. Así como los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram como arroba medium-mtg y la página de losviajerosbipolares, que es arroba losviajerosbipolares, donde subimos mucho, mucho más contenido. Yo soy Miriam Aguirre y recuerda, viaja, conoce y disfruta. Esto fue todo por hoy en Los Viajeros Bipolares.